Otra, ella se fue para un retiro espiritual, a un retiro, cuando llega a la casa se encuentra tremenda sorpresota, vamos a ver el video para poder conocer un poco Para ayudar, no, te voy a ir Te voy nerviosa, en serio, que yo te digo Ya me estoy yendo Ahí está el hombro ¿Qué estás pensando? Sí, está bien Mamá, mira, anda con una mujer aquí en mi casa ¿Te puedes creer esto, Marco? Es Maizón Es el hijo, mamá Yo no veo ¿No? Uy, aparentemente pasó en Estados Unidos Dile a mi mamá, que está aquí Dile a mi mamá Yo quiero que yo Dile a mi mamá ¿Por qué? Ay, 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 ay ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Dame las llaves de mi camioneta, por favor Pero no pongas contextos que me viste en mi cama Vamos para acá ¿Qué te pasa? Esta mujer está en un retiro de estos que hacen las iglesias Y de estos a veces se dura una semana, un fin de semana Ella se fue con su familia para el retiro Dígase con su hijo o con su hija Con su madre Cuando regresa del retiro Que regresa un día antes de lo previsto Con el plan de darle una sorpresa ¿Qué sé yo? Una sorpresa que pudiera ser positiva para el marido Porque quizás viene con otra idea del retiro Viene con una idea del retiro De que tiene que apoyar la familia De que tiene que estar más cerca del marido De que tiene que hacer cosas en común Es lo que yo interpreto Que quizás ella aprendió en el retiro Y decidió incluso venir un día antes Vaya sorpresa se encontró esta mujer En su casa Tenía una sorpresa para ella Cuando llega Su hombre estaba en la casa Un buen hombre en la casa Pero con otra mujer Los que no sabemos si estaban haciendo algo Pero estaba en casa Con otra mujer Que ella incluso se sorprende La otra mujer se sorprende La otra mujer se sorprende Porque dice Tú tienes familia O sea, como que quedó en duda Parece que él le había dicho Que no tiene pareja Pero que tú tienes familia Pero mujer Pero ese hombre vive ahí en esa casa Y hay ropa de mujer ahí Tú estás preguntando Si él tiene familia ¿Qué pasa? No hay valor para llevarte Ni siquiera para una cabaña ¿Qué pasa? ¿Y dónde está la sociedad de ahora De cualquierizarse? Mira, yo no quiero Acusar a la mujer A la otra Porque entiendo que quizás En este momento ya fue una víctima Pero este hombre Que para mí no tiene nada de escrúpulos Lo primero que le dice a la mujer Ya yo me voy En pocas palabras No me importa ¿Usted me entiende? El hombre Escuchen ahí El hombre quiere decirle a la mujer Como que dice Tú estás loca ¿Cómo tú vienes a decirme? Oye el hombre El que está mal ¿Cómo tú vienes a decirme a mí Que yo acosté a una mujer En nuestra cama En mi cama En tu cama En la cama de nosotros como pareja No Oye a él Fue en el cuarto de visitas Qué escrúpulos Dios mío Y lo dice Como que nada de nada Escuchen un poquito Lo que él le dice a la mujer Escuchen un poquito Contextos que me viste En mi cama O sea ¿Qué te pasa? Ajá Se ubica Ah verdad Tienes razón Que tú siempre ganas Tú siempre ganas En mi cama En mi cama Hasta en mi casa Dame la llave Dame la llave de mi carro Dame la llave de mi carro Y quiero que saques El camión De mi negocio En mi cama O sea ¿Qué te pasa? Ella viene saliendo de mi Ok Ahora yo quiero señor director Que usted me ponga El testimonio de ella Al final Lo que ella dice No es muy largo Pero vamos a escuchar A ver lo que ella dice No fue en tu cama Y como acaban de ver El descaro Es increíble O sea El descaro de No fue en tu cama Fue en el cuarto de visita Por eso no es tu cama Es tu casa Pero no es tu cama Así que ubícate Bueno estoy haciendo este video Primero que nada Para agradecer Todas las muestras de apoyo Que me han dado Este es el video Y aparentemente Esta mujer Superó eso de inmediato Miren que hizo el video Que agradece A lo que le habían comentado Porque ella hizo un live Ella hizo un live No había forma Pero por qué las mujeres En este tiempo Están grabando Cosas como esta Porque esta mujer Tiene que grabar Mostrar la cara Mostrar el rostro Será para mañana Ella poder justificar Cualquier tipo de cosa Que haga Como dice un amigo mío Está raro ¿verdad? Pero algo Algo debe haber ahí Que esta mujer Decidió Incluso Grabar Y se quedó normal ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que esta mujer Aguantó quizás Mucho desde antes Que esto era viejo? ¿Ustedes creen Que este hombre Es un mantenido? Él aparenta ser un mantenido Según lo que la mujer dice Mi casa Dame mi llave Sácame tu motor Su camión Te me sacas eso De mi negocio O sea ¿Ustedes qué opinan? Bueno Comenten sobre esto Lo voy a dejar así Así de ese tamaño Para evitar cosas Comenten sobre esto Y compartan este video Con todos Quiero Que le hagan saber Que están conectados Con nosotros Que se suscriban Al canal Que activen La campanita De notificaciones Le den a todas Así Cada vez que hagamos Algún video A usted Le llega de primero También que puedan Seguirnos aquí En las redes sociales Estamos en Instagram Facebook y Twitter Como Arroba Adam Lester Y El de nuestro canal Arroba 829 Music Sin límites Dios ¿Qué estamos pagando? Así no Nos vemos En otra entrega Más 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 Viéj Más 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 CC por Antarctica Films Argentina